¿Qué es eso de ir con marros a romper vidrios, encapuchados, dicen anarquistas? No, no era así Ricardo Flores Magón, ni Librado Rivera, ni Daniel Cabrera, no, eso no es anarquismo, el anarquismo es productivo, es transformador, esos son grupos extremistas y no se olviden que los extremos se juntan, se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha. ¡Gracias!